La cirugía cardíaca es la especialidad de cirugía que atiende los problemas específicamente del corazón, el corazón y sus grandes vasos, que son la aorta y sus ramas arteriales, en lo que es el tórax. Especialmente atiende problemas de las coronarias, cuando estas no pueden ser resueltas con un catetarismo y lo que hacemos nosotros es un bypass coronario o una revascularización coronaria y problemas valvulares, cuando disfuncionan las válvulas mitral, tricúspide, aórtica, sobre todo, lo que hacemos es reparar estas válvulas o poner una prótesis y cirugías de la aorta, que es la arteria principal del cuerpo. Son las tres áreas que principalmente enfoca esta especialidad. La cirugía cardíaca, al igual que las demás especialidades quirúrgicas, ha ido cambiando bastante recientemente, sobre todo en esta última década. Al igual que las demás especialidades, la mínima invasión ya es una realidad, también en la cirugía de corazón. Convencionalmente, la gente y los pacientes, siempre ha habido cierto tumor hacia la cirugía cardíaca, porque hay que abrir el tórax por completo, para exponernos el corazón y poderlo operar. Ya es una realidad, también en nuestro país, hacer este tipo de intervenciones a través de abordajes mínimamente invasivos, en los que nos apoyamos con video, con una cámara dentro del tórax, incluso imágenes en 3D en el video, o teniendo un quirófano híbrido, que es un quirófano muy sofisticado, con capacidad de imágenes muy sofisticadas también. Podemos apoyarnos en fluoroscopía, automografía tridimensional en sala. La principal diferencia radica en que, en lugar de abrir el tórax por completo, en lugar de abrir el esternón, el hueso que tenemos en el frente, lo hacemos a través de incisiones muy pequeñas, de 3 o 4 centímetros, entre las costillas, a un lado del pecho. De esta manera, pues, reducimos mucho la agresión de la cirugía, y nos permite hacer, de la misma manera, una cirugía valvular, de una o dos válvulas, o bypass coronarios, o otro tipo de intervenciones en la aorta también. Bueno, la cirugía cardíaca, como les explicaba, es una gama muy amplia, en cuanto a los problemas que atiende, sobre todo a problemas de las coronarias, cuando un paciente ha pasado por infartos, o está en riesgo de infartos, y tiene varias arterias tapadas, y esas no se pueden abrir, o destapar, por decirlo así, a través de un cateterismo, o colocación de stents. En este caso, lo que hacemos es un bypass coronario. Se colocan unos puentes arteriales, obtenidos del mismo paciente, y estos puentes se conectan a las arterias que estaban enfermas, para volver a dar flujo a las arterias coronarias. Este es un tipo de cirugía que se realiza. Otro es el de la cirugía valvular. Las válvulas son unas compuertas en el corazón. Las compuertas abren y cierran, permiten el paso de la sangre de una cámara del corazón a otra cámara, por ejemplo, de la aurícula al ventrículo, o del ventrículo a la aorta, cuando finalmente la sangre pasa a la circulación sistémica. En este caso, las válvulas pueden llegar a disfuncionar, ya sea que se obstruyan, lo cual es una estenosis, o que disfuncionen y no cierren herméticamente, que es lo que normalmente deben de hacer. Esto es una insuficiencia, o a veces se combina este problema en una válvula. Cuando esto sucede, cuando es factible, nosotros reparamos la válvula, la válvula propia de un paciente. Esto siempre es preferible, conservar la propia válvula de un paciente. Esto tiene muchos beneficios. Pero cuando no se puede reparar, tenemos que cambiarla con una prótesis, para lo cual hay prótesis mecánicas o prótesis biológicas. Esto se decidirá con cada paciente qué tipo de prótesis es la que termine recibiendo. Y hay unas enfermedades propias de la aorta. La aorta es la arteria principal de nuestro organismo, la arteria más grande que sale directamente del corazón. Esta aorta es susceptible a tener problemas, sobre todo como aneurismas, que son dilataciones de la aorta, en las que las paredes de la aorta se debilitan y se hace muy grande la aorta, o disecciones, que es cuando se rompe la aorta y sufre una ruptura, un desgarre, y esto se convierte en una urgencia y hay que repararlo de manera urgente. Lo que hacemos habitualmente es sustituir la aorta con un injerto, un tubo artificial. Son la principal gama de cirugía de corazón en adultos. La cirugía cardíaca en niños se enfoca a otro tipo de padecimientos. ¿Qué es la cirugía cardíaca en niños? También una etapa de recuperación, que después de una cirugía de mínima invasión pues es mucho más rápida, a diferencia de otras. Entonces, inicialmente están un tiempo en el hospital, uno o dos días en la terapia intensiva, después unos cuantos días más en hospitalización y finalmente van a su casa, donde pasan por un periodo de recuperación también normal después de la cirugía. Después de una cirugía abierta llega a ser de hasta un mes, una cirugía de mínima invasión puede ser de unas dos semanas en promedio, en lo que hace en su vida normal de nuevo. La principal recomendación es, bueno, siempre hay que llevar el control con su cirujano después de la operación porque hay que revisarle las heridas, ver que no hay algún problema en la cicatrización, infecciones, que la recuperación del corazón y el pulmón sean óptimas y que, bueno, el paciente finalmente pueda ser dado de alta de parte del cirujano. Y después de eso tiene que llevar su control con el cardiólogo, dependiendo de la enfermedad, habitualmente es un control vitalicio, con ciertas citas periódicas, cada seis, cada año. Y son excepcionales algunas enfermedades en las que se corrige el problema y ya no es necesario ningún tipo de chequeo. Pero lo más importante es seguir siempre su control con el cardiólogo.